¡Hey! ¿Qué tal? Esto es Pacto de Caballeros y hoy hablaremos de violencia en el noviazgo. Bueno, para empezar, ¿cuál es la definición de violencia en el noviazgo? Bueno, violencia en el noviazgo habla de todo tipo de ataque intencional, ya sea sexual, psicológico o físico. Pero Eduardo, no sé, a tal límite, ¿cómo informarte, cómo ayudarte ante eso? ¿Cómo sería? ¿Qué harías? Yo digo que el primer indicio que se vea, bueno, muchas personas no suelen conocer tal vez, o ellas mismas se cegan de conocer los límites que hay, pero leí que desde el momento en que la mujer o el hombre en la pareja tratan de controlar o de establecer ciertos límites, como prohibir algunas cosas o simplemente tratar de ser el superior o la autoridad en la relación, desde ese momento ya hay algún tipo de violencia y se tiene que buscar, pues, ayuda o información para saber qué hacer al respecto. Ok, también nos traes algunos datos, ¿no? Sí, de acuerdo a la página de GOV.mx, de acuerdo en sí a la encuesta nacional de la dinámica de las relaciones en los hogares, que es la ENDIRE, está basada en el 2016. Se dice que el tipo de violencia que más prevalece entre las mujeres de 15 años y más por parte de sus parejas a lo largo de la relación es la violencia emocional, que es con un 40.1%, que se caracteriza principalmente por indiferencia, intimidación y acecho, y la degradación emocional. Yo creo que esto, este es el tipo de violencia más leve, por así decirla, la más sutil, pero desde ese momento que se presenta este tipo de violencia, se puede ir agravando y puede llegar a violencia física, sexual, que pues ya sería algo más grave. Ok, este, para terminar los vamos a dejar con algún teléfono y alguna página donde se puedan acercar a preguntar qué pueden hacer si se encuentran en alguno de estos casos. Y para terminar también tenemos unos testimonios. Para ustedes, ¿qué es la violencia en el noviazgo? O sea, ¿desde qué punto va? Pues empieza desde las agresiones verbales o los malos tratos, o sea, eso opino yo, no sé, sí, para mí también, pues es una agresión física o psicológica. Y son varios los casos que han sabido ustedes de amigas o conocidos que sufren algún tipo de violencia dentro del noviazgo. Bueno, pues yo sí, o sea, aparte últimamente con las redes sociales han salido muchos casos, ¿no? O sea, no es como que yo los viva personalmente, pero sí, sí me ha tocado leer de muchos casos. Pues sí, la mayoría, pues, agresión verbal, pero no se exenta en la física. Y cuando una persona sufre algún tipo de violencia dentro del noviazgo, o sea, el hombro o la mujer, ¿qué es lo que ustedes harían o qué es lo que ustedes recomendarían hacer, buscar algún tipo de ayuda o tomar algún tipo de acción? Pues yo en lo personal saldría de esas relaciones. Pues sí, dejar el miedo y hablarlos, o sea, pedir ayuda cuando no están necesitando y esas cosas.